Tengo que ir los actos el 25 de mayo, el 9 de julio y el día de la bantera. ¿Ah, ibas siempre? Sí, teníamos los actos ahí, los actos de la escuela, eran ahí todos. Ah, mirá vos. ¿Y cuántos años tenías vos, negro, cuando empezaste a ir a la plaza? ¿Cuántos años tenías? 6, 7 años, capaz, porque... Ah, 6, 7 años. Y más o menos, porque ahí nos llevaban a todos en la escuela. Antes iban todos los alumnos, ahora van una delegación nomás, pero antes era... Mirá qué lindo. ¿Y vos ibas solo o con tu vieja y tu vieja? No, íbamos con la escuela. Ah, con la escuela. Sí, teníamos que ir con la escuela, después nos encontrábamos allá, sí. Ah, ¿y cuál era tu maestra? El primero, ponelo, ponelo el primero. El primero fue Marta Quiroga. Marta Quiroga. Sí, de las Quirogas acá, la tía del Piti Jiménez. Ah, sí. Sí, era la maestra. Mirá vos, ¿segundo año? Segundo año fue una Elsie Edry de Ceró. Mirá vos. No sé si vive todavía porque después se fueron a Rosario ellos, porque él era empleo de banco acá y después se fue para Rosario. No sé si vive todavía, nunca más supe de eso. ¿Tercer año? Después fue la Ema Maceto de Marnano. Ema Maceto de Marnano. Sí. ¿De qué Marnano y qué Maceto? De las Macetos acá, todos los hermanos de Jaime, porque las hermanas de Jaime eran casi todas maestras. Ah, las dos que vivían al lado de los pichos, por ahí. Sí, sí. ¿Frente al localito de Masuría ahí? Sí, no, ella era casada con Marnano, uno que fue jefe del registro civil acá. Ah, lo conocí, lo conocí. Sí, la señora Adela. Cuarto año, ¿quién fue tu maestra? La Adelfa, Sirimarco, una de Concordia, era una... Ah, mirá qué lindo. Una señorita era, vivió acá, por ahí en la calle Moreno, por ahí vivió hasta que falleció. Mirá vos, ¿y de quinto año, negro? De quinto año fue otra Maceto, María del Carmen. María del Carmen. Sí, una de las que todavía están quedando vivas, María del Carmen Maceto. Mirá vos, ¿y sexto año? Sexto año fue, bueno, tuve tres ahí en séptimo. Mirá vos. Porque tuve, primero fue la, pues yo, cuando el último año me cambiaron, como era muy buenito, me mandaron al colegio de las hermanas, me mandaron al colegio, porque andaban buscando el colegio de hermanas, la escuela Sagrada Familia, que es ahora. Esa se había creado hace poco, en aquellos años, sesenta y seis. Mirá vos. Se había creado hace poco, entonces, yo como tenía pocos alumnos, no, ahí la, su impresión escolar no, 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 si no aumentaba los alumnos, iban a, le iban a cerrar la escuela. Sí. Mirá vos. Entonces salieron a buscar chicos así, ¿no? Y. ¿Y cómo se llamaba tu barrio? El barrio yo estuvo, el barrio, la, la plaza, ahí el barrio, el centro era, porque estuvamos a dos cuadras, la plaza vivíamos. Ah, cerca. Éramos vecinos de la mamá de Federico. Ah, ¿vecinos eran? Sí, una cuadra estábamos en la, la mamá de ellos, así que. Ah, mirá vos. La conozco de allá, de aquella, vos tenías 19, 20 años cuando se la conocía ahí en el barrio. Ah, mirá vos, ahí vivía la cuadra, cerca de los bacanes, por ahí. Sí, ahí estaba con un tío, la crió, ella, estaba, estaba en la casa de un tío. No, pero, pero ustedes estaban todos en un barrio bacán o era zona céntica nomás? No, ahí éramos más o menos, viste, que yo había, había todo un barrio ahí que estaba, Vinchuca también, el. ¿Gualdemar? Gualdemar era mi vecino ahí, tío. Ah, sí. Sí. ¿Y qué tal era Gualdemar, bien? Sí, era chiquita en ese tiempo, es que se, ya tenía unos 9, 10 años capaz en ese tiempo. ¿Y era gordita, sí, ya? Sí, sí, era. Ah, gordita, ya. Sí. El padre, él siempre, a ver, este. Don Vinchuca. Don Vinchuca, sí. Este, ¿vos sabés qué? Elvio. Elvio, sí. Elvio, ese novio. Ah, mirá vos, qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Pasaban, claro. ¿Y cómo era la barra? ¿Cuál era la barra de tu amigo ahí en el barrio? ¿Cuál era tu amigo de, ponerle dos días hasta los 15, 16, 18 años? Que vos decís, este era mi amigo que salíamos siempre para todos lados. Sí, yo tenía varios, o el Carlito, o el Bucet, era uno de los que no. Ah, Carlito, Carlito. Sí, Tucuta, el reinante. Ah, Tucuta, el reinante. Ah, Tucuta. Sí, sí, eso nos encontramos siempre ahí en el refugio, no, en el refugio, en el hogar. Ah, claro, porque el padre era carpintero, ¿no? Sí, el padre de Tucuta, sí era. ¿Tenía carpintería? Sí. Ah, claro. Sí, tenía carpintería ahí. Ah, espectacular, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, hacía lindos trabajos. Qué buena gente, Tucuta, Tucuta, ¿cómo es? Ah, Tucuta. Tucuta, Tucuta. Sí, que tiene un almacén, sí, por allá en la avenida Kirchner, allá creo que. Ah, ¿tiene por allá? Sí, frente a donde está el distribuidor de Versa, allá por ahí, por esa zona está. Che, negro, ¿y cuál eran tus amigos? Sí, mirá, viste que teníamos todos amigos ahí en la barra y decíamos, poniste algo para todo el agua, ¿tenía? ¿Eso eran tus amigos? Bueno, sí, los que nos encontramos siempre ahí en el hogar, o en el... ¿Tutuca? En Tucuta y Carlito Balbucea. Ah, mirá qué lindo, y que iban a tomar Coca-Cola, que... Sí, por ahí jugábamos al billar, o a estar ahí, mirando nomás, o conversando. Ah, y la gente grande no decía nada, ¿no? No, no. Ah, ¿no? Porque era una confitería. Sí, una confitería, sí. La confitería del papá, el negro, del negro. Sí, sí, el negro. Claro, está escuchando el rosario. Ah, está escuchando, sí, sí. Le mandamos saludos, ¿no, negro? Sí, le vamos a mandar saludos. Que tenga buen año. Ya que recién, recién puso un audio recién. Ah, mandó un audio recién, saludando recién. Sí, escuchá, dice que... ¿Vos sabés que el otro día montré, ya que vos, hablando de tu infancia, que iba a lograrse, montré una foto del negro, ¿viste? Y nada, quedé con el papá, dice que el papá era flaquito, pero el negro está veterano y está más gordito, barbudo, ¿viste? Sí, ahora no, hace mucho que no lo veo. ¿Y el padre era flaquito, el padre de él? Sí, era delgado, sí, bastante delgado, era para los últimos, quedó más por el tema de la enfermedad de él, que tuvo diabetes, y que tuvo mucho... Ah, mira vos, mira vos. ¿Y qué tal era? ¿Puebla al viejo Arce, sí? Sí, era recto, viste, vos no ibas ahí a joder ahí adentro nomás, viste, enseguida. Ah, sí. Aire, 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 te decía, viste. Decía aire, aire, si no, porque antes la policía le decíamos la cuadrada. Ah, la cuadrada. Aire, 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 si no, vas ahí a dormir a la cuadrada, te decía. Ah, por los calabozos, claro. Sí, cualquier cosa, se iba por atrás ahí en la central de cualquier cosa. Había desorden y llamaba a la policía. Ah, sí. Cuando acordábamos, estaban los milicos en la puerta. Sí, y en la época del ship eran. Sí, el suba, suba. Los ship cuadraditos, los mili, ¿no? Sí, el suba, suba. Los mili. Sí. Claro, viste que, dice que una vez, vos te acordabas, una vez Vitrola, dice, con el Jorge Santiago. Ah, Cocolichia. El Cocolichia dice que pusieron todo, cuete alrededor de la plaza, ¿no? Con una mecha. Y prendieron una mecha y empezó. Claro, dice, llevaban todas las vueltas, iban reventando todas las vueltas. Y dispararon y lo agarraron después, dice, ¿no? El suba, suba lo agarró después. Sí, creo que sí. Porque andaban con el Willy que tenía don José Santiago, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos dos andaban siempre juntos. Ah, Vitrola, Vitrola con él. Los conocía así nomás yo, pero no éramos de la barra así. Pero o sea, ya los conocíamos todos. Sí, negro. Y ahí lo de Arce, ¿qué llevaban? ¿Moneda o billete para comprar la gaseosa, para estar ahí? ¿Qué se pagaba en aquella época? Sí, era con billete, pero una moneda también, depende, porque era muy... Ah, cambió mucho la plata, ¿no? ¿Aquí era? Sí, sí. ¿Y ahí era la terminal también? No, allá, la terminal, la ideal de Maustón era la otra. Ah, la otra. ¿Y la de Arce tenía billar, Carolina, qué tenía ahí? Sí, tenía billar también, sí. Ah, tenía billar. Sí, pero era más para ir a tomar así en... ¿El cofetín? Las parejas iban así, viste, o también estaba para tomar un helado, tenía su lugar para la heladería. Y después tenía mesas afuera que ponía, vos te sentabas y venía el mozo y te servía lo que pedía. Mirá, vos... Sí, era una confitería como era Picio acá últimamente, ¿no? Medio así, ese estilo era. Dice Carlito, Carlito Arce, dice, nuestro abrazo grande al compañero Ayala, feliz año y gracias por recordar todo eso. Dice Carlito, te mandó una sidra. Ah, una sidra y un... Y un vasito, trucho, no es original porque no, no tiene líquido. Pero te manda saludos, estás escuchando. Bueno, gracias. Ah, y lo veía vos llegar, Carlito, y entraba ahí, Carlito, ¿no? Lo veía, ¿no? Al hijo de Arce, ¿sí? Sí, sí, a veces estaba ahí en la confitería, más tendría la hermana, ¿no? Pero él a veces estaba así ahí. La zarita. La zarita, sí. Ah, sí. Y dueña, ¿cómo es la mamá de Carlito? La monje. La monje. Pues la monje era maestra. Sí, era maestra, pero atendía también ahí. Ah. Allí atendían todo, Arce, ella y la zarita también. ¿Y qué tomabas vos, Coca-Cola? A veces tomábamos algún gancia con ferleo, así como... ¿Y cuántos años tenía? Sí, 19, 20 años, por ahí. Ahí tomabas, Copetín ya. Sí, por ahí. Ese es negro y vos de chiquito ya trabajabas, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar a los 14 años. Ah, sí. Sí. ¿A dónde, negro? En Viru Pla, se llamaba el aserradero. Ah, sí, en Viru Pla. Vas a ver los problemas que se te pueden llegar a presentar en la vida. Dijo, vos no te lo imaginás. Claro. Y vos estudiás, puedes hacer lo que quieras. Y ya, no, no. Y bueno, después me dejó nomás porque vio que no. ¿Era rebelde, no? Sí, igual él. ¿Vos? Sí, bastante. Ah, por eso. No iba a la gana para agarrar los libros, no era. Ajá, mira vos. Para trabajar, sí, nunca tuve problemas en los que venían, no más, pero cuando tenía que agarrar un libro, le disparaba. Ah, le disparaba. Sí, sí. Mirá vos. No me gustaba, sí, sí, tuve más problemas con los maestros ahí porque yo era el único que casi todos los años rendía toda la materia. Ah, mirá vos. Sí, sí, era, no era de... ¿Vos sos el único varón negro? No, tengo otro varón acá que... Ah, también, mayor. No, menor, no. Ah, menor, vos sos el mayor. Sí. Sí, escuchá. ¿Y tu viejo qué tal era, Copetudo? Sí, era un hombre recto, sí, viste, no. Ah, sí. Era, que era, no te digo, no, no educó siempre para que salgamos lo mejor. Mirá qué lindo, ¿no? Cuando salgan a la calle que sean hombres de bien, decían, que sean gente de bien, ¿no? ¿Tu papá, el que trabajaba negro? También, era cerradero, también trabajó ahí. Era cerradero, mirá vos. Sí, él era para, afilaba las hojas ahí en los viruplas, que yo por él fui ahí. Ah, mirá vos. Pues yo le pedía siempre que me busque trabajo ahí, bueno, y bueno, a los últimos me dio el gusto, así porque sí, como vio que no me podía hacer estudiar, ¿no? ¿Y tu mamá qué tal, Piola? Sí, mamá era Adri, era... ¿Ama de casa? Sí, ama de casa, y tenía su fe, tuvo muchos hijos, tuvo seis hijos, medio, medio todo, poca diferencia de edad, viste, entre uno y otro, así que... ¿Uno al lado de otro? Sí. ¿Y conociste en el lomo el cinto marrón o no? ¿A cuál? Al cinto marrón. Ah, sí, o sea, varias veces, ¿no? Ah, sí. No, el viejo cuando se enojaba, guarda el libro. Vos sabés que, sí, eran bravos antes, ¿no? Sí, sí, eran bravos. Claro. Es que no le vayan a traer cuentos a algún vecino que anduvo así, así, el negro, va, ni para adentro y... Meta cintazo, ¿no? Sí, ya me esperaban las puertas, ya, y donde entraba un... ¡Bla! Sí, ya. Y ahí me acuerdo, y tu mamá tenía máquina de coser negro. Sí, sí, cosía. Antes, cuando tenía... Cuando éramos tres, nomás, después, ella cosía para afuera, así, tenía clientela, y después, bueno, nos arreglaba la ropa nosotros, nomás. Ah, sí. Sí, siempre nos arregló, nos hizo la ropa también, luego. Ya, qué lindo, ¿no? Sí, hasta que, bueno. Después, ya, a los últimos, bueno, ya se criaron todos, pero siguió también. La famosa Singer, aquella, negro de pata, ¿sí? Sí, sí, todavía está en casa. Ah, la Singer. Sí, la Singer. La que movían con las patas, ¿no? Sí, tenía. Che, viste que miraban así de costado, mientras cocían y te mandaban, ¿no? Los viejos de antes, ¿no? Sí, sí. Andáselo, 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 sentarte a estudiar. Claro, eran así, ¿no? Sí, sí. Y te ponían, ¿te acuerdas los famosos parches de los vaqueros, te acuerdas, en la rodilla? Sí, sí, los vaqueros, los parches de cuero. Claro, cuando había un tajo, estaba roto, le ponían el parche, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Ahora, ¿viste que los vaqueros modernos son todos rotos? Sí, se habían roto de fábrica, ya. Nada que ver, ¿no? Nada que ver, nada. Claro, te recortaban así con la tijera los parches redondos, ¿te acuerdas? Sí, sí, y tenían en las rodillas, que más, donde más se gastaba. Sí, negro, y tenían huertas en el fondo de tu casa. Tuvimos un tiempo, sí, sí, tuvimos. Lechuga, todo eso. Lechuga, tomate, sí, planta para medio, para las casas ahí nomás, sí. Sí, perejil. Perejil, sí, lo que más se ocupa en la cocina, lo teníamos ahí. Mirá qué lindo, ¿no? Bueno, pero está presentando la primera nota del año, la primera nota. Empezamos por casa, con el negro allá, la compañera de trabajo, acá en la radio. Presentación del complejo de cabaña Las Veletas. Así que un saludo grande para Ramón y Gladys. Gracias por la presentación. Bueno, la primera entrevista del año es la que le hacemos al negro, nuestro compañero de trabajo. El domingo que viene, vos me vas a preguntar, me hace una entrevista a mí. ¿Te animás o no? Ah, sí, sí, cómo no. Yo te voy a contar todo cómo es. Sí, bueno. Ah, bueno, después vos inventás las preguntas, ¿sabés? Sí, negro, vos sabés que estaba pensando, estaba pensando el tema de que vos decías de la plaza, de la escuela, y también en tu época ibas a bailar vos también, negro. Sí, sí, íbamos, tenía... ¿Y bailabas, vos, negro? Sí, algunas veces bailé, sí. Ah, sí. Sí, pero los bailes más, algunos eran más en las escuelas de Colonia antes. Ah, sí. Porque le daban autorización a las cooperadoras que hagan un baile por, un baile o dos bailes por año, creo que le daban, lo autorizaban a las escuelas, así que todas las escuelas que están acá en la zona hacían baile. Mirá vos, qué lindo. Sí, después, bueno, estaba el Club Social, ahí en los últimos estuvo, primero era el Club Náutico también, que se hacía baile ahí en Club Náutico, después quedó abandonado un tiempo, después empezaron los... ¿Te acordás la anécdota aquella de aquel hombre que se subió arriba al tanque, que después Manucho trabajaba en agua sanitaria? Sí, en agua sanitaria trabajaba. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te acordás la anécdota de ese hombre que subía dentro del tanque en el agua? Ah, sí, era Guido Mautón, era. Ah, ¿qué? Ah, sí. Guido Mautón, pero era una propuesta que habían hecho. Sí, él y Carlito Iriguitía era. Sí. El Guido Mautón, ese, habían hecho una propuesta, bueno, Guido se tiraba dentro del tanque y Carlito Iriguitía iban y tenía que andar, tenía una estanciera, tenía que ir por la vía, por la estanciera, por la vía tenía que ir. Esa era la propuesta que habían hecho los dos, entonces uno se tiró dentro del tanque y el otro fue por la vía. Claro, pero claro, pero lo hicieron bajar después, ¿no? Sí, sí, lo fue ese. ¿Manucho fue? Ah, no, hacían el tanque sí, porque creo que Manucho fue y, y vio la, pues fue a prender la bomba y vio la tapa del tanque levantada. Y se fue allá y le hablaron de adentro y le pegó un susto, Manucho, le hablaron de adentro el tanque. ¿Era perro verde? Sí, perro verde. ¿En serio? Sí Ahora yo chequeo en el fantasma Sí, se está malo Que cuente la historia Está abuelo, ¿no? Sí, dice que le hablaron dentro del tanque Qué malo, ¿no? Que el negro dice, iba a los barrios en bicicleta A ver si me voy para el barrio Estudiantes ¿Eso salía? Sí Sí, salió al barrio Estudiantes ¿Tenía bici, vos, negro? Sí Sí, no había problema con nadie Ah, ¿no? Entraba, daba vuelta nomás ¿Y es cierto que el barrio San Lorenzo Era el más famoso? El barrio San Lorenzo era un barrio apartado De la ciudad, vamos a decir, viste El centro quedaba bastante lejos, retirado Y sí, era como un barrio aparte Así, pero tenía su Sí, tenía sus negocios Sus bares Estaba Sarli con la confitería El Puma, creo que se llamaba Ah, el Puma, el Puma Sí, el padre de Pilincho Ah, el Puma era, ¿no? Sí, el Puma y ahí sí, era ¿Y los taxis eran de él también, no, negro? ¿Cuál? Los taxis Los taxis que había antes, ¿no? Sí, los taxis sí, era Ahí estaba don ¿Don Sarli? Sarli estaba don Percara también ¿Ferreira, no? Sí El que hacía los cuadros ya Sí, sí, tenía taxi También Y primero eso le puso Salón al Taxi Ya en la vieja se llamaba Salón al Taxi Ah, sí, mirá vos De Carmelo Ferreira De Carmelo Ferreira, claro Mirá vos, qué lindo, ¿no? Sí, el padre, el hermano Lugo Ferreira Y eso era Y la mejor pregunta de reportaje que estoy haciéndote No sé, vos me la contestás si querés Si no, no Este ¿Cuántas novias tuviste? ¿Muchas? Novia, una ¿Una sola novia? Una sola ¿Y qué tal era? ¿Piola? Sí, no, no nos entendimos Por eso dejamos todo Ah, pero no tuviste mucho tiempo, ¿no? Sí, como cinco años Mirá vos, ¿y era como en Bonero? No, tenía treinta y pico de años ya cuando entré ¿De novio? Sí, sí ¿Y qué tal era? ¿Macanuda? Sí, sí, ya te digo, no nos llevamos a acuerdo Mirá vos, qué increíble, ¿no? Sí, vos Teníamos nuestros genios los dos, y bueno Cinco años de novio Sí, y bueno, después Mirá vos ¿Y qué hacían cuando andaban de novio? Iban a Santana, a Chacarí, ¿qué hacían? No, y en la casa nomás porque eran de los ¿Ah, en la colonia? Sí, eran de los vietos medio Ah Medio recto, ¿viste? Ah, tenían cortito Sí, bien Ah, cortito para la guitarra Sí, sí, cortito Escucha, este, qué barro, ¿no? Che, cuánto, lindo, ¿no? ¿Cuántos años que hace el negro que vos sos amigo del Toto y Finossi? El Toto y Finossi es toda la vida ¿Toda la vida? Y yo que me acuerdo, cinco o seis años se lo conocía a él porque él era primo de mamá Así que Ah, primo de tu mamá Sí ¿Qué? ¿Te caíste o no? Sí, viste que algún alma que andaba, ¿no? Sí Se cayó el negro Así que toda la vida amigo del Toto y mirá vos Sí, sí, sí Inclusive por ahí lo ayudaba en algunos eventos así que Algún casamiento, algún cumpleaños por ahí lo Mirá vos Lo acompañaba así ¿Vos sabías? Me contó Toti, no me dijo el nombre, ¿no? Del famoso casamiento ese que le robaron Se fue el novio por atrás del casamiento, ¿de la fiesta o no? Le robaron la novia ¿Vos te enteraste eso o no? No, no, sí, él lo contó pilas veces en varios lugares Dice que estaba sacando fotos, ¿viste? Y bueno, no sé si le robaron la novia al novio, ¿vos no te acordás o no? La novia dice que era Ah, bueno, vos sabés que me contó así Entonces era la novia Bueno, sacaban Toti y fotos para todos lados, ¿no? Ah, sí Bueno, este Sacaron fotos, todo ese casamiento Todo, bueno, como a las dos de la mañana Desapareció la novia, ¿no? Desapareció la novia La llevó, la llevaron La llevó el novio oficial El que tenía antes, dice que era Claro, para Buenos Aires Sí Desapareció Desapareció, sí, dice que al otro día le preguntaban ¿A quién le va a vender la foto, el casamiento? A los novios Sí, la novia se fue con el otro, dijo Eso fue insólito, ¿no? Sí, fue insólito Pero fue un hecho verídico, ¿eh? Sí, sí, él cuenta como que le pasó a él, sí Una de las tantas historias Y el Toti, claro Y el Toti sacaría fotos con el tema Que se metía la mano ahí adentro, ¿te acordás? Sí, 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 el de todo ¿Ah, tuvo esa? Todo, sí Ah, claro Después cuando reventaban los magnesios Eso que tenían que reventar los magnesios Que se llenaba de humo Los gurises salían gritando Porque viste como un cueto Era porque los magnesios para En los flash era con magnesio Sí Entonces tenía que poner los magnesios Y reventaban para que Entonces ahí hacía el flash Dice que los gurises salían llorando Asustaban el ruido que hacía el magnesio Sí, negro Este Para cerrar las dos últimas preguntas Porque ya tenemos que irnos A hacer algunas cositas Así que Federico ya está Leyendo toda la radio Va a poner música Chamamé Cere Mucho folclore Así que no se vaya Ando Omega Queda porque hasta la hora 13 Después viene Chamamé Gea Con su habitual programa Chamamé Che, negro Dos preguntas últimas Cerramos el Domingo en Familia Especial de hoy ¿Estañás con el tiempo a tus viejos o no? Sí, siempre uno Los por ahí Que te trae recuerdos De tal o tal cosa O cuando llegan las fiestas Esta que Vos pasaste tal fiesta con ellos O algún cualquier evento Que uno haya tenido en la vida Bueno, ya lo recuerda Recuerda mucho Determinado momento en la vida ¿No? Claro, claro Cuando estaban ellos Y ahora no están Así que Evite que pasa eso Sí Claro Aparte yo perdí tres hermanas más también Mirá vos Sí Qué varo, ¿no? Así que en medio Todas fueron a fin de año también Así que Porque Dos fallecieron en noviembre Claro Y la otra falleció en enero El 13 de enero El 13 de enero Sí, pues yo te digo él siempre Y andando con la Andando ahí con él en la fotografía Y todo Y conversando de historias Así, viste Que Porque él tiene toda la historia De la familia Adrila Tiene él La sabe Sabe Pariente Sabe De qué rama De qué rama viene tal persona Y eso tiene Tiene todo Tiene todo en la Tiene todo en la cabeza Tiene Ah, sí Sí, yo soy De concesión de Uruguay Nací porque Y bueno Te criaste acá Sí, a los dos años Me trajeron Porque mi viejo Trabajaba allá Ah, mirá Entonces Yo nací allá Pero a los dos años En el 55 Vine a Federación Hasta ahora Ya, qué lindo Así que todos Muchos creen que soy Pero no Y bueno Sí, sí Pero toda la vida Estoy acá Dos años Era de acá Sí, sí A los dos años Sí, negro Bueno Gracias por estar con nosotros Todos los domingos, negro Bueno Gracias por charlar un ratito De tu historia también Siempre dice que hay que empezar Este Por casa Las cosas buenas Así que un placer charlar con vos, negro Y bueno Nos vemos el domingo que viene Nos vemos el domingo que viene Si Dios quiere Gracias, negro Bueno Buenas semanas para todos Es grande, negro Ayala Charlando con nosotros Y contando un poquito De su experiencia de vida Bueno, nos vamos Que es en Omega Que da música Que da chamamé Que da folclore Ya está todo En un ratito Va a reprogramar todo Federico Faltamos un domingo En el año Así que nos vamos a dar gusto